Antes de que empieces a ver este vídeo tienes que saber que es una resubida de los mejores momentos que estamos haciendo cada tarde en Twitch Ven a verme a partir de las 5 y bueno, ya que estás, déjame tu Prime, disfruta del vídeo Perfecto, pues venga, el que me haga reír, gano en euro A partir de ahora, si nos reímos, perdemos, ¿vale? Tenemos que no reírnos, puedes hacer así un poco en plan Esto no vale, es reírse en plan de jajajaja, ¿vale? Vamos allá, The Funny Facebook, no carga, perfecto No me mandéis links de Facebook, por favor, que estamos en 2021, cabrones Otro de Facebook, voy a ver si este carga Parece una tortuga follando Es que han puesto el sonido de una tortuga follando en el niño Se estrelló, una camioneta escape, color azul, sin placas ¿Cómo andas? ¡Es 2021, carnal! ¡Es 2021, carnal! ¿Qué te metiste, camarada? ¡Todo bien, güey, súbense, güey! ¡Súbanse, güey! ¡Carnal! ¡Súbete, carnal! ¡Fato el parecer viene desnudo! ¡Súbete, carnal! Aquí vienen los refuerzos Aquí vienen pelotas ¡Carnal! ¡Carnal! ¡Qué nomás, cómo andas! ¡Huelan los ojos, tú! ¡Estoy agarrando señal, carnal! ¡Huelan los ojos! ¡Estoy agarrando señal, carnal! ¡Estoy agarrando señal, carnal! ¡Súbanse, súbanse! ¡Soy su conductor de Uber! ¡Gusto un agua! ¡Gusto una música! ¡Una bebida! ¡Súbete, güey! ¡Súbete, güey! ¡2021! No me esperaba ese cambio de guión, eh No me esperaba ese cambio de guión ¡Carnal! ¡No me voy a bajar, güey! No me esperaba ese cambio de guión ¡No me voy a bajar, güey! ¡No me voy a bajar, güey! No me esperaba ese cambio de guión ¡No me voy a bajar, güey! ¡No me ojes el bulto, güey! ¡No, güey! ¿Qué le pasa? Yo creo que se ha metido... Pero de todo De todo Cocaína, con... Con heroína, con caballo, con todo Caballo no creo No sé, no sé qué Yo no entiendo de drogas, la verdad Pero cocaína seguro Hay una pastilla, a lo mejor, de estas que te hace... ¿Qué te metiste? ¡A tu hermana, el vergo! Vale, con esto nos hemos reído Te voy a poner una gafa de sol de mamado El niño este ruso es la hostia, tío ¿Qué edad tiene este niño? Es que literal, si ponéis memes de perros Cristina no se va a reír Y le va a decir ¡Quiero el perrito! ¡Quiero el perrito! ¡Por favor! ¡Quiero el perrito! ¿Sabéis? No, no va a... Mira la cara que tiene Es que... Es que más que gracia Me ha dolido mucho, ¿eh? Es que joder, ¿eh? ¿Qué? ¿Temblaste, puta? ¿Temblaste? Este estaba bien Este estaba bastante bien, la verdad Ah, sí, lo estoy viendo esto Lo he visto, lo he visto Yo fui al baño y me quedé dormido de la borrachera Y aquí estoy El guardia civil no da crédito desde el otro lado del teléfono Marquez, ¿te has quedado toda la noche ahí durmiendo? Claro, y me he levantado y no... y está cerrado Pregunta, ¿dónde está usted? Pues no sé Estuvo más de cuatro horas durmiendo en la casa de Marquez Es que es muy bueno, ¿eh? Y se anima a encontrar la pareja y se me ha dormido Tendré que poner un colchón Al guardia le da la risa cuando escucha lo que está haciendo ¿El baño has podido salir, no? Sí, sí, claro, claro, claro Yo me estoy tomando una caña ahora No entro la barra A ver, mira, mira qué bien Me ha dejado un café, pero bueno Ya va a ir alentando a la máquina Se había puesto una caña Qué huevos tiene la gente Lo de la gente es flipante, la verdad Va, ¿qué estás? La una Tampoco es tan tarde Tranquila ¿Qué haces? Ese pedo es de la serie de verdad Vale Un besito ¡Trim, trac, Doloreso, trac, trac! ¡Ey! Ahora sí ¿Me he escuchado, Laura? Lola, una especie de zapateado ahí Que toma, que toma He escuchado Que me he tropezado Con la mesa Vale Pero que me voy a dormir ya Vale He bebido reírse Bien, identifico Alejandro Arteaga Alejandro, bienvenido a las cámaras de BPI TV Un partido realmente importante, ¿no? Para la selección de Venezuela Para todos ustedes Contra un equipo colombiano Y se fueron a 5-0 El tío se queda en plan ¿Qué hago? Me río ¿Que no puede dejar de ver este video? Aquí andamos mi amigo Roberto y yo Yendo paloxo ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡No! Soy el único que no puede dejar de ver este video ¡No! 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 Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Las lagartijas ¿Tú? Vaya Hay que probarla, ¿eh? Un día Colgado con sitio Colgado con sitio Haciendo el Spiderman, ¿tú? Este no es el museo de... Donde se grabó la peli esa Mira la niña El de noche en el museo, ¿no? ¿No es este? Ese es este Noche en el museo Qué buena peli, ¿eh? Y este Hostia, ha sido bueno, ¿eh? Hostia, este... Este casi me río, ¿eh? Tomalo, sí ¡Te engañé! ¡No había nada, Lucy! ¡Te engañé! ¡Te fuiste engañada para... ¡Aaah! ¡Aaah! Hostia, qué susto me ha dado, tú El chino ¡Ole! Ojo, mini Ojo, la tole ¡Darth Vader! ¡Dark Vader! ¡Dark Vader! Este euro lo pagas tú, ¿eh? Yo no me iba a reír, ¿eh? ¡Dark Vader! 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 He recordado a mi padre cuando hace esto Con la aplicación Es verdad Mejor no pongo otro porque si no te vas a reír ya con todo Va cuando termina de hacer el directo de Warzone Y sale a la calle Claro, es que si no juegas a Warzone No lo entiendes, pero claro, como en Warzone te mueves así Por el juego Eres muy mala jugando este juego ¿Cómo te va a hacer gracia eso? El niño me parece muy mono ¿Y por eso te has reído? Un niño lleno de mierda Tomas en un Nokia Los Nokia son ensamblados por Bob el constructor en Wakanda En donde hace la mayor parte del trabajo Poniendo el Vibranium y el Adamantium El Vibranium que ocupa casi todo el celular Y el Adamantium que se usa para los botones y los marcos La pantalla es hecha con un cristal diseñado por el Dr. Dufenshmirtz Que es tan indestructible que es ilegal en algunos universos Después de eso Los Backyardigans lo llevan al espacio Para que una estrella naciente alimente su batería Por último Los Nokia son hechizados por Odin Para que solo aquel que es digno pueda romper uno Yo tengo un sticker que dice Te voy a Nokia Y es el Thor Con el martillo y es un Nokia Es bueno No, 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 no Ay, 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 ay Es rápido pero es furioso Es rápido pero es furioso Vamos a escuchar el segundo listening El segundo listening Vamos a escuchar el segundo listening Vamos a... Exercise 2 Listening Listen, check and repeat And check the answer Y se está así dos minutos Así es como imaginé que sería tener un hermano menor Quiero ser como tú cuando sea grande, hermano ¿Quieres que te masajee los pies? Pero es más algo así Ya acabé, me limpia Te sentaste en mi silla Quítate de mi lugar ¿Me prestas tu teléfono? No Mamá, mi hermano está tratando de asesinarme Hermano, me das una papa Ay, ya qué No, además una ¿Por qué no cierras la puerta cuando sales de mi cuarto? Ayúdame con la tarea ¿Por qué te comiste mi pedazo de pizza? Ay, mamá Imagínate comprar dos Baby Yoda para hacer este vídeo Escúchate, perico, que te vi con tú un secretito Cuéntamelo Mi moto no hace... Mi moto hace... Y en la me va a quedar entera peluca Era una tarde domingo y fui a los coches Este es mítico, este es bueno ¿Qué se lo lleva tú? ¿Mite que la perra del vecino está embarazada? No sabes qué pasa, ¿no? ¿Ves cómo reacciona el perro? Yo veo estos vídeos y digo Nos tienen que entender por huevos ¿Qué haces tú? Eso es tomadao, ¿eh? Joder De seguridad apareciendo por ahí atrás, ¿sabes? ¿Pero esto por qué ha cambiado de repente? Esto anteayer no era así Esto el viernes no era así Y no he tocado nada Y esto se ha cambiado solo Bueno Bueno, bueno Está bien Aplausos Agradecido siempre Ha estado bien, ¿eh? Ha estado bien ¡Suscríbete al canal!